Ese tema dice así, fuertes las palmas, no sé si aplaude la iglesia bautista, ¿verdad? ¿sí? Aleluya. Esto dice así. Esas palmas. ¡Eso, hermano! Dios bendiga a mi esposa y a mis hijos que vienen ahí. Dios te bendiga, mi amor, ya te voy a presentar ahí para que saludes. Esto dice... Batalla no es batalla, si no viene la lucha, sé que si no hay la prueba. Batalla no es batalla, batalla no es batalla, si no viene la lucha, sé que si no hay la prueba. Batalla no es batalla, yo ganaré la batalla, juntos la ganaremos. A diario, oro y hora, juntos la ganaremos. Yo ganaré la batalla, juntos la ganaremos. A diario, oro y hora, juntos la ganaremos. Tenemos ganada la victoria, juntos la ganaremos. Tenemos ganada la victoria en Cristo Jesús. ¡Gósate, hermano! Esas palmas. México y Guatemala, alabando a Cristo. ¡Gloria a Jesús! Batalla no es batalla, si no viene la lucha, sé que si no hay la prueba. Batalla no es batalla, batalla no es batalla. Si no viene la batalla, si no viene la lucha, sé que si no hay la prueba. Batalla no es batalla, yo ganaré la batalla, juntos la ganaremos. A diario, oro y hora, juntos la ganaremos. Yo ganaré la batalla, juntos la ganaremos. A diario, oro y hora, juntos la ganaremos. ¡Epa! ¡Aleluyazo para ti, señor! ¡Esta palma! ¡Qué lindo está la baracristo! Para los chapines, ahí va nuestra música nacional de Guatemala. ¡Esto dice la marimba, señores! Yo ganaré la batalla, juntos la ganaremos. A diario, oro y hora, juntos la ganaremos. Yo ganaré la batalla, juntos la ganaremos. A diario, oro y hora, juntos la ganaremos. ¡Aleluya, Jesús! Santo es tu nombre, Padre. ¡Gloria, Jesús! ¡Qué lindo es el Señor! Levanten la mano todos los que han tenido mamá. Todos, ¿verdad? Dependemos de una madrecita. Mi mamá partió hace tres años y decidí grabar algo para ella, pero dedicarle a todas las mamás. Yo siempre digo que no solo en mayo se debe celebrar el día de las mamacitas, de las madres. Siempre que tengas la oportunidad de llevarle rosas, llévate. Dile, mamá o madre, como usted la trate, dígale que la ama siempre. Quiero cantar algo al estilo de mariachi y después entrego el tiempo al pastor y vamos a seguir gozando. Amén. Ese tema dice, a mi madre. Sale otro tema, para los cumpleaños, pero... ¡Gloria, Jesús! No sé si le quita el efecto a la música para que salga así más más cerca. ¿Dónde está el sonido? ¡Aleluya! Gracias, bro. Un poquito más para arriba. Aquí le voy yo. Un poquito más para arriba. Aquí le voy yo. A mi madre tan querida, yo jamás voy a olvidar. Mientras dufre aquí mi vida, mientras mi alma pueda amar. La bendita madre mía, en la infancia ya me dio. Ella fue luz y alegría que mis penas mitigó. Sus miradas de ternura me han llegado al corazón. Mientras dufre aquí mi vida, mientras mi alma pueda amar. La bendita madre mía, en la infancia ya me dio. Ella fue luz y alegría que mis penas mitigó. Un fuerte aplauso a todas las madres de esta tarde. Dios me las bendiga y adelante con el Señor. Dios bendiga a la suegra de mi hermano. 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 Sus miradas de ternura me han llegado al corazón, mientras duví aquí mi vida, mientras mi alma pueda amar. La bendita madre mía en la infancia ya me dio, ella fue dulce y alegría que mis penas mitigó. ¡Qué lindo es poder compartir el amor, pero en familia, y también lo más especial, la familia de Cristo Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Qué lindo hermano! Que Dios me lo bendiga, el tiempo suyo pastor. Gracias. Muy bien, vamos a continuar y vamos a recoger nuestra ofrenda. Voy a pedir a los niños que no anden para allá, para acá, que no se estén moviendo mucho, distraen. El problema es que quitan la concentración. Todos los jóvenes no estén hablando tampoco, sepárense. Quitan la concentración del que está parado aquí. Si no quiero ir, sálgase y póngase a jugar allá afuera, pero no estén aquí quitando la atención. Vamos a recoger la ofrenda, entonces necesitamos tres aquí. Y pues a Carlos y Ramón, ya que están aquí al frente. A este, ¿qué tengo que decirle? ¿Quién es usted? ¿Carlos qué? Ah, porque acá es Carlos también. Un, los dos, bueno, no me lo puedo. Vamos a recoger nuestra ofrenda. Ya puedes hablar tú, Carlos. Ramón, ahora por lo mismo. Cierren sus ojos, por favor.